Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Capturan a Leili Santizo, exmandataria de la CICIG, que si realiza operativos en caso denominado cooptación y corrupción judicial. Salubristas protestan en el Congreso en demanda para que se agilicen traslados de profesionales al renglón 011 para tener una plaza fija. Ministerio de Salud suspende regreso a clases en la modalidad híbrida en aquellos municipios que estén en alerta roja por COVID-19. Productores de panes están preocupados por alza en el precio de la harina y otros insumos para la elaboración de dicho producto. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Muy buenas tardes, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días, es un verdadero gusto poder acompañarla y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chirolip, find new roads. Comenzamos con las noticias y hablamos de sucesos. Un aparatoso accidente se registró el día de ayer en la hacienda La Virgen en Salamá, Baja Verapaz. El mismo quedó grabado por cámaras de videovigilancia. Según información preliminar, dos hermanos se conducían a bordo de la motocicleta e impactaron contra un vehículo que segundos antes había hecho un alto en la ruta. En las imágenes se observa cómo el vehículo de color rojo desciende la velocidad, enciende luces de emergencia y de manera inesperada recibe el impacto de los motoristas. Uno de los tripulantes murió en el lugar, mientras uno más fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial. Y hablamos ahora acerca de una persona de 30 años, quien fue identificada en el municipio de Chiquirines, específicamente en el municipio de La Blanca, en San Marcos. Esta persona tenía heridas en el abdomen y en el cráneo causadas con una botella de vidrio. Según testigos, fue la esposa de la víctima quien lo atacó luego de una discusión por problemas familiares. Y un ataque armado se registró este día contra una mujer, específicamente en la colonia Centro Urbano de La Blanca, en San Marcos, quien fue identificada como Nancy Cáceres Molina, de 43 años. Presentaba cinco heridas de proyectil de arma de fuego, tres en la parte baja de la espalda, una en el cráneo y una en el antebrazo derecho. Fue estabilizada con atención prehospitalaria y trasladada en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Regional de Coatepeque, en Quetzaltenango. Testigos indicaron que desconocidos a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga con rumbo ignorado. Y agentes que realizaban una serie de operativos en la zona 13, en Boulevard Liberación, informaron que le marcaron el alto a un vehículo particular con placa 213 GXP, marca Mercedes-Benz, color blanco, modelo 2019. Sin embargo, al verificar en la base de datos de la Policía Nacional Civil, se estableció que este carro tiene un reporte de robo del 25 de septiembre de 2019 en México. El vehículo era conducido por Sarina Lucía Guiraldo Oquendo, de 48 años, de nacionalidad colombiana, quien fue trasladada al juzgado respectivo para que solvente su situación legal. Y hablamos ahora acerca de un conato de incendio que se registró este día en una carpintería ubicada en el lote 18, el Carmen, zona 17. Bomberos voluntarios de la estación central se trasladaron con camiones para apagar las llamas. Los socorristas informaron que trabajaron desde dos puntos para evitar que el fuego consumiera la carpintería y también un taller. Los socorristas informaron que trabajaron desde dos puntos para apagar las llamas. Una persona quien aún no ha sido identificada fue rescatada este día en el volcán de Agua. Durante casi 13 horas, la Brigada de Rescate Región Central Occidental de Bomberos Voluntarios se movilizó al volcán en busca de un hombre quien fue reportado como desaparecido. Socorristas de diversas compañías participaron en las tareas de rescate desde ayer miércoles y concluyeron este día con su localización. ¡Gracias! ¡Gracias! Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Comenzamos ahora con la información internacional. Soldados rusos y bielorrusos comenzaron un ejercicio que se llevará a cabo durante 10 días en medio de las tensiones entre Moscú y los países occidentales sobre Ucrania. El Ministerio Ruso de Defensa indicó que las maniobras se realizarán en cinco campamentos militares, cuatro bases aéreas y varios lugares de Bielorrusia, particularmente en la región de Brest, que limita con territorio ucraniano. Las autoridades explicaron que los ejercicios se desarrollaron con el objetivo de prepararse para detener y repeler una agresión exterior como parte de una operación defensiva. La concentración de más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania ha sido denunciada por Kiev como medio de presión psicológica. Y el secretario general de la OTAN calificó como un momento peligroso el que se está viviendo en este momento, específicamente cuando se refiere a la seguridad de Europa, tras la situación generada del despliegue militar ruso en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania. Mencionó que el número de fuerzas rusas está aumentando. El tiempo de advertencia de un posible ataque está disminuyendo. La OTAN no es una amenaza para Rusia, pero debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar firmemente comprometidos con la búsqueda de una solución política. Rusia niega que busque desestabilizar a su vecino pro-occidental y sostiene que solo quiere defenderse frente a la OTAN, a la que Ucrania quiere unirse. Y la variante Omicron apareció por primera vez en Tonga luego de la erupción volcánica registrada en enero, con lo que el número de casos de COVID-19 subió el pasado jueves a 64. Así lo informaron las autoridades. El ministro de Salud, Zaya Piyukala, indicó que se detectaron 31 nuevos contagios en las últimas 24 horas, una cifra récord para el país insular que no tenía un solo caso activo del virus cuando ocurrió la erupción del 15 de enero. Se desconoce el origen del brote infeccioso del coronavirus en la isla, aunque las sospechas recaen sobre los barcos que han llegado como apoyo a Tonga. El país de 100.000 habitantes permanece en confinamiento y solo los servicios esenciales operan, mientras comercios y escuelas se mantienen cerrados. Y en Honduras se llevó a cabo un intento de desalojo de cientos de familias indígenas de Lenka como parte de un litigio de tierras en Honduras. Acompañados de un juez, decenas de policías se agruparon frente a un terreno ubicado a 10 kilómetros al sur de Tegucigalpa, que según la orden de desalojo pertenece a un privado. Finalmente, la acción fue detenida a pedido de la presidenta Xiomara Castro. Un portavoz de la comunidad informó que hubo conversaciones de alto nivel para posponer el desalojo y que se iba a dialogar para lograr un juicio justo. La propiedad de cerca de 200 hectáreas es reclamada por un empresario que según informó a medios locales, pretende construir 10.000 viviendas con una empresa inmobiliaria. Nueva Renault Captur, con motor turbo de ciento setenta caballos y caja CVT de ocho velocidades. Vamos así a nuestra primera pausa de la tarde, pero lo espero con más noticias. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. ¿Qué se sabe sobre los operativos realizados este día por la SISI? Tenemos más para usted. Al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballitos puestos, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Productores de pan están preocupados por el alza de los precios en algunos productos de la materia prima. Conoceremos en este momento los detalles. A través del WhatsApp 40 03 38 59 de Guate Reportas, el alza de algunos productos alimenticios que utilizan para la preparación del pan. Señalan que las empresas encargadas de distribuir la harina llegaron a un acuerdo para impedir el ingreso de otra marca de este producto al país, que era más barato. Esta harina nos venía de Honduras. Ya no la podemos comprar porque ellos ya no van a dejar que esta harina ingrese al país. Era de mejor calidad, de mejor rendimiento y más cómodo incluso a veces el precio. ¿Verdad? Entonces como a ellos no les conviene eso, ¿verdad? Además de la harina, otros productos de la canasta básica también tuvieron un alza y los paneros se encuentran preocupados. Pónganle una caja de manteca de 27, estaba alrededor de 150, hoy está a 230. ¿Es únicamente la manteca o ha habido otra? También margarina. La margarina en la misma situación. Subió alrededor de 50, 55 y en el año va subiendo dos veces. Según Lubia, produce aproximadamente de 1,500 panes franceses, pero al momento de un incremento en el costo podría llegar a generar menos. Por otro lado, un joven panadero señala que buscaría otra solución. Lo principal sería empezar a subir el pan, aunque la gente no lo tome bien y tratar de ver cómo lo hacemos para sacarlo de la harina, porque es lo que más importa, ¿verdad? Y el pago a los trabajadores, porque sinceramente sí se perjudica uno con todo esto del subo cuando lo suben a la harina. Entonces ahí es donde a nosotros nos perjudica todo esto, ¿verdad? Según los panaderos, el incremento en el precio de cualquier ingrediente para la elaboración de pan les perjudica de gran manera, pero señalan que hacen lo posible para mantener sus precios. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. El Ministerio Público realiza este día exhumaciones en el cementerio de Salamá, Baja Verapaz, como parte del caso de Cristina Cicaviza. Recordemos que ya ha pasado una década luego de la última vez que fue vista con vida el 6 de julio de 2011, cuando Cicaviza desapareció de su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, en el kilómetro 19.3, en San José Pinuy. En seguimiento de las investigaciones que se realizan para la obligación del cadáver de la señora Cristina Cicaviza, esta agencia especial de la Fiscalía de la Sección de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, el día de hoy se encuentra realizando exhumaciones en el cementerio general del departamento de Salamá. Esto con el apoyo de la Alcaldía, de la Administración del Cementerio, Policía Nacional Civil, elementos investigadores DICRI de esta institución, así como personal también de esta Fiscalía. Esta serie de diligencias se iniciaron desde el año pasado en los diferentes cementerios, con el afán de localizar a Cristina Cicaviza, toda vez que se presume que ella fue sepultada como XX en el mes de julio del año 2001. Se continuarán estas diligencias en diferentes departamentos durante este año, en seguimiento de esta misma línea de investigación. Y tenemos información de última hora, luego de una serie de operativos llevados a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, se dio la captura de Leili Santizo, exmandataria de la extinta CICIG. ¿Por qué se le acusa? Aún no se sabe. Vamos a enlazarnos en este momento con Otto Ángel, quien nos hará más información. Otto, buenas tardes. Hola, Rocío. Un gran saludo y un gran saludo también a toda la audiencia de Noticias de Guatevisión en esta emisión en directo. En efecto, ha sido capturada Leili Santizo. Ella era mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Se sabe en este momento que la detención ocurrió bajo el cargo de obstrucción a la justicia, pero el Ministerio Público, argumentando que el caso está en reserva, no ha dado todavía más indicios sobre la captura de la señora Santizo. Ella ha sido mandataria de CICIG por cerca de siete años y, para entender mejor qué es una mandataria, esencialmente es una fiscal. Ella llegaba a las audiencias donde tenía participación la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FECI del Ministerio Público, y por parte de la CICIG quien hablaba era un mandatario. En todo caso, ella era la que presentaba también acusaciones o le pedía al juez alguna acción legal en contra de los acusados. La señora Leili Santizo, por lo menos tenemos información de tres casos en los que participó. Cáncer Vero, que tenía que ver con el sistema penitenciario, la condena a una jueza por cargos de corrupción, y también el caso Manipulación de la Justicia, en el que estaba Erick Melgar Padilla, un alto jefe militar que, junto con un fiscal, habrían cambiado la escena del crimen para ocultar que estaban detrás del asesinato de su papá por un conflicto de tierra, del papá del señor Melgar Padilla, que también era padre de un diputado del partido oficial de Jimmy Morales. También se sabe que ha sido capturada Xiomara Sosa. Xiomara Sosa era fiscal o era agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Es decir, la FECI actual ha decidido también actuar en contra de la señora Sosa, de acuerdo a la información que se ha comenzado a vertir. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Primero, llama muchísimo la atención la FECI, que configuraba o que tenía que trabajar con la SISIC, ahora comienza a emprenderla contra sus ex trabajadores y contra miembros de la SISIC. Santizo, la señora Santizo, que fue capturada hoy, es guatemalteca. Había la particularidad que SISIC enviaba a los procesos judiciales a agentes, abogados extranjeros o también guatemaltecos, porque el concepto de SISIC era que esas capacidades de investigación y de litigio se trasladaran a profesionales nacionales. La señora Lely Santizo era una de estas personas. Otto, importante mencionar que a su llegada a Torre de Tribunales, ella mencionaba que esta captura es producto de una persecución en su contra. Importante mencionar estos detalles. ¿Qué podríamos esperar para las próximas horas, Otto? Primero, hay que esperar a ver qué es lo que el Ministerio Público revela del caso. Eso va a ser clave para determinar qué es lo que va a ocurrir. Es probable que hoy no haya una conferencia o no haya un comunicado de parte de la Fiscalía General encabezada por María Consuelo Porras. Puede ser que esto ocurra cuando se fije una audiencia de primera declaración y habrá que escuchar cuáles son los cargos que se le imputan. Lo que sí hay que mencionar, Rocío, es que la detención ha generado muchísima controversia. Por el lado de gente que defiende a la CICIG, como la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, UDFEGUA, ya han lanzado un comunicado expresando su rechazo a esta acción. Y desde Washington, en Estados Unidos, el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sanoval, también ha dicho que esta es un inicio de persecución en contra de los ex trabajadores de CICIG que siguen en el país y de la FECI que no se plegaron a los intereses de la Fiscal General. Mientras tanto, uno de los entes más críticos a la FECI y a la CICIG, que es la Fundación Contra el Terrorismo, ya ha expresado su gusto por estas acciones. De hecho, uno de los vicepresidentes de la Fundación Contra el Terrorismo, el señor Raúl Falla, ha expresado que, y cito literalmente, los exmandatarios guatemaltecos de la afinada CICIG son traidores por pretender entregar el sistema de justicia a fuerzas foráneas de izquierda radical. Por ello, deberán ser procesados. Ni uno solo quedará impune, ha escrito Raúl Falla de la Fundación Contra el Terrorismo. Muchísimas posturas. Sin duda, mucha polémica la que ha provocado este tema. Incluso se ha vuelto tendencia a través de las redes sociales. Veremos entonces, Soto, qué sucede durante las próximas horas. Muchísimas gracias siempre por tu compañía en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Un gusto, Rocío. Conocemos ahora las noticias que se han viralizado a través de las plataformas digitales. Iniciamos la sección de virales con esta emotiva sorpresa de un bebé cuando es presentado a sus abuelos. Según los familiares, ellos no tenían conocimiento de que ella estaba embarazada hasta que llegó a su casa con los brazos llenos de amor. Los abuelos gritan de la emoción al ver al recién nacido entrar a la habitación. Ahora veamos cómo este peculiar vecino sale a la calle Nevada de Oklahoma en Estados Unidos disfrazado de unicornio. Sí, sí, de unicornio para poder quitar la densa nieve que obstruye el paso frente a su hogar. Uno de sus vecinos logra captarlo mientras él continúa con su labor, aunque se nota que lo disfruta. Cerramos esta sección de virales con este peculiar cangrejo que se opone a ser cocinado tomando un cuchillo de cocina. El cangrejo amenaza a sus futuros comensales al no querer entrar dentro del agua caliente hasta que lo dejan caer y bota el apilado cuchillo que portaba en una de sus tenazas, como si estuviese salido de la película de La Sirenita. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet Find New Roads Vamos a una nueva pausa, pero en tan solo minutos volvemos con más información. Los espero. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Volvemos con los mensajes y denuncias que hemos recibido al sistema de Guate Reporta. No se lo pierda. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, estamos ya a pocos días de la tradicional celebración del Día del Cariño. Y aunque muchas veces es común regalar rosas, ahora hay otras flores que son demandadas durante esta época. Como por ejemplo, las orquídeas. Por eso es que Paula Ozaeta se encuentra en una de las plantas productoras del país. Y nos cuenta los detalles. Paula, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. Hoy nos trasladamos hasta Patricía Chimaltenango, en donde se encuentra ubicado Holland Orchids, que es una planta de producción de orquídeas que actualmente produce 150 mil tallos en un espacio de dos hectáreas. La idea nace de un concepto de tratar de traer innovación a Guatemala, de traer inversión nueva y de un producto que fuera totalmente nuevo. Entonces nosotros teníamos una empresa que tiene, pues en ese entonces tenía 25 años de estar exportando y buscamos un producto que fuera innovador, de una gama alta y que pudiera producirse en climas como los que nosotros tenemos en Guatemala. Las orquídeas aquí tienen un ambiente controlado. Eso quiere decir que nosotros podemos controlar la temperatura, la luz, la fertilización y realmente está conectada a una computadora, que la computadora lo que hace es controlar esas variables para darle el mejor ambiente a las plantas. Queremos producir las mejores orquídeas de alta calidad y para eso necesitamos las mejores condiciones. Las orquídeas están listas en septiembre. Sin embargo, esta planta ha logrado alargar el tiempo para tener flores durante la época del Día del Cariño, que es una época de alta demanda para la compra de flores en nuestro país. 80% de nuestras flores van a Estados Unidos y Canadá. Estas entran por Miami y de ahí se van por tierra hacia el resto de lugares de Estados Unidos. El otro 20% va a otros países. Hemos exportado a México, hemos exportado hasta Australia, lejos. Holanda, en la subasta hemos estado también. Actualmente en esta planta hay 72 variedades de orquídeas de seis diferentes colores. Y uno de los objetivos de esta planta a corto plazo es poder incrementar las ventas de manera local. Rocío, con esto regreso con ustedes al estudio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Juan Diego González. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja solete de ocho velocidades. Arroz, frijol, aceite y atol, entre otros productos, han sido entregados a las madres de niños desnutridos en la cabecera departamental de Huocotenango, donde se ha identificado a más de 40 niños con problemas de nutrición. El periodista Mike Castillo nos informa. Mike, buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte en las instalaciones del antiguo hospital de la cabecera departamental de Huocotenango. Se está realizando la entrega de insumos alimenticios para 44 niños que fueron detectados con desnutrición. A pesar de que estamos en la cabecera departamental, según las autoridades, se ha detectado en los diferentes servicios la situación que se está generando con estos menores, quienes hoy están recibiendo alimentos, pero también se les está dando un estricto seguimiento para sacarlos de la condición en la que actualmente se encuentran. El motivo fue que él fue prematuro, entonces que él está abajo de peso. Entonces, me llamaron que había salido el beneficiar, entonces por eso fue que yo vine por primera vez. Nos ha costado demasiado porque como él no mucho se alimenta bien, ya ahorita pues ya gracias a Dios que ya comenzó a recibir su comidita. Autoridades municipales aseguran que se ha hecho la coordinación necesaria para que quienes realmente son los afectados reciban este beneficio. Para eso hay todo un seguimiento en cada uno de los casos que han sido detectados. Doscientas cuarenta libras de alimentos a niños con desnutrición, según el informe del puesto de salud norte y sur. Pues eso es lo que hoy se va a entregar en esta mañana aquí en esta oficina. Los beneficiados son cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro, perdón, y son de todas las comunidades. Las que tiene detectado en los puestos de salud donde hay desnutrición, pues ellos saben, son de diferentes comunidades. Esta misma entrega también se está realizando en el resto de municipios del departamento donde las cifras de desnutrición siguen altas a pesar de los esfuerzos que se hacen. Y según los funcionarios, la entrega de alimentos es tan solo una parte de la atención que se presta a este grupo de menores. Hasta aquí este reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Y de Huehuetenango nos trasladamos a Quiché. El edificio de Universidad de San Carlos, sección Joyabaj, Quiché, se abrió a la población estudiantil de esa región del sur del departamento. La misma se construyó con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché y fue promovido por la sociedad civil ante el CODD de acuerdo al 5% que la ley le otorga dentro del presupuesto de ese consejo. La preocupación de los estudiantes es que las instalaciones se construyeron en un lugar ubicado a 6 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Joyabaj con una carretera de ascenso de terracería. Según la sociedad civil, fue el único terreno que la municipalidad les pudo ofrecer en ese municipio que reunía las condiciones de tamaño necesarias para su construcción. Y según datos de las autoridades de tránsito de Quetzaltenango, cada día por las calles de la ciudad altense circulan en promedio unos 50.000 automotores y para controlar este flujo vehicular hay 96 agentes de tránsito que según automovilistas son insuficientes. En un acto oficial, la Policía Municipal de Tránsito de Xela graduó a 16 nuevos elementos. José Mendoza, jefe de tránsito, explicó que los uniformados tendrán a su cargo ordenar y controlar el tránsito vehicular en las zonas 2, 3, 6, 7, 8 y 10. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias a los televidentes que interactúan con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporte. Comenzamos ahora con Fabián Izo, quien nos envió fotografías de la maqueta del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias a escala que elaboró recientemente. Para Fabián, la elaboración de maqueta en la construcción ofrece la oportunidad de llevar a la realidad visual la obra arquitectónica. Vamos ahora con el video de la cantante Dayana Martínez, quien nos trae el tema titulado Beso de Amor. Esto como preámbulo de la celebración del Día del Cariño. Hola, yo soy Dayana Martínez, Dayana Mayor, en YouTube. Soy de Quetzaltenango y quiero compartir con ustedes Beso de Amor para todos los emigrados. Amor, recuerdas aquí un vez, tú y yo nos miramos y al instante chispeamos de amor. Amor, tu era mi rey. Amor, tu era mi rey. Gracias, gracias CFS Corredores de Seguros, por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presento. Presidentes de Consejos Comunitarios de Desarrollo de Puerto San José participan este día en el Comude, ya que autoridades de este municipio dan resumen de lo ejecutado en el año fiscal 2021, explicando a los asistentes en qué invirtieron los recursos y proyectos desarrollados. La actividad que inició en horas de la mañana se ha extendido hasta el mediodía. Posterior a la presentación, los comunitarios tendrán un tiempo para externar sus dudas en lo expuesto por los diferentes departamentos de la municipalidad. Guatavisión fue invitado por los comunitarios a esta actividad y en el noticiero de las 18 horas le daremos más detalles. Durante el año 2021, 535 trabajadores de la salud de la Costa Sur fueron capacitados por la Fundación Punda Azúcar como parte de la responsabilidad social empresarial. Esto en alianza con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Fue dirigido en metodologías para la prevención de COVID-19 y estrategias para la promoción de salud preventiva en enfermedades como dengue, zika y chikungunya, así como monitoreo de mujeres embarazadas y con niños de hasta dos años. También han sido apoyados los trabajadores de 65 puestos y centros de salud con asesoría para el control y actualización de la sala situacional, que significa llevar estadísticas de salud de las comunidades como control de vacunas, desnutrición infantil, número de mujeres embarazadas, enfermedades locales, entre otras, y con ello les permite enfocar de mejor manera la atención. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. ¿Cómo marcha el plan de vacunación en Quetzaltenago? Los detalles en minutos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Estamos de vuelta con más noticias de las autoridades comunitarias del área de salud central de Quiché. Aseguraron que el tablero epidemiológico de COVID-19 cambió en los últimos días, lo que coloca a los 17 municipios de esta área en el color rojo debido al alto número de contagios registrados en los municipios como resultado del relajamiento de las medidas de bioseguridad. Y creen también que debido a la variante Omicron, esto dejaría al departamento con 19 municipios en rojo y únicamente Nevaj en color naranja y Achajul en amarillo, ambos en el área de salud Ixchil. Ixcán se mantiene en el color rojo. Según las autoridades de salud, el departamento está en el pico más alto de contagios de COVID-19. En los centros de vacunación de Quetzaltenango disminuyó la afluencia de personas para vacunarse contra COVID-19. Ampliamos esta información desde la ciudad altense con Minor Talk Minor. Buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes y buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Este día me ubico en el área de salud del departamento de Quetzaltenango, donde vamos a platicar con la licenciada Alicia Pérez. Ella es la encargada del departamento de enfermería y que nos ofrecerá datos, los más actuales en relación al tema de vacunación. ¿Cuál porcentaje tiene este departamento de Quetzaltenango y qué cantidad de biológicos son los que hay y los demás, los más demandados? Licenciada, bienvenida a Guatevisión. Cuéntenos acerca de la situación, de cómo avanza la vacunación en el departamento de Quetzaltenango. Muy buenos días, respetables audiencia. Queremos contarle que nosotros estamos haciendo los grandes esfuerzos para vacunar a toda la población. Quisiéramos que el 100% de la población estuviera vacunado. Sin embargo, tenemos el inconveniente que ahorita, en estos momentos, ya la mayor parte de gente que voluntariamente quiso vacunarse, ya lo hizo en su momento. Ahorita nosotros estamos tratando de convencer al resto de la población, porque llevamos un 61% de vacunados en adultos de 18 años en adelante. Sin embargo, ahorita contamos con que la gente que no, que aproximadamente son un 40%, pues nos está costando mucho convencer a la población de que se vacune, porque no se, tienen alguna idea mala de la vacuna, no creen en ella, tienen sus propios criterios, por la cultura, en fin, hay muchos aspectos y factores que nos están ahorita obstaculizando que el 100% de la población acuda a los centros de vacunación. Pero nosotros como saludistas estamos tratando la manera ahorita de hacer una tarea de convencimiento. Se está ahorita haciendo actividades promocionales a toda la población para que conozcan realmente cuál es la importancia que tiene la vacunación en estos momentos para poder lograr disminuir la circulación del virus, sobre todo en el departamento de Quetzaltenango. Nosotros regresamos al set central con esta importante información que acabamos de recabar acá en el área de salud de Quetzaltenango para Noticiero Guadavision, Maynortoc. Maynort, muchísimas gracias. Quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que el Ministerio de Salud dejó en suspenso el regreso a clases en municipios en alerta roja por COVID-19. Vamos con Andrea Domínguez para que nos cuente un poco más. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, en suspenso ha quedado el retorno a clases en modalidad híbrida. Esto no ha sido confirmado ni por el Ministerio de Educación ni por el Ministerio de Salud sin embargo, a una carta a la que tuvimos acceso como Guatevisión y Prensa Libre se documenta cómo el pasado 8 de febrero el Ministerio de Salud giró instrucciones al Ministerio de Educación para que fuera anulado el Acuerdo Ministerial 18-2022 emitido el pasado 26 de enero y donde se autorizaba el regreso a las clases híbridas en el municipio, incluso cuando estos estuvieran en alerta roja epidemiológica. Salud, en este memorial firmado por el Viceministro de Atención Primaria Edwin Montúfar y dirigido a la Ministra de Educación, señala que este acuerdo ministerial se encuentra en proceso de revisión técnica y legal, por lo que recomienda que hasta este momento no se autorice a ningún colegio que esté en alerta roja a funcionar. Hemos conversado vía telefónica con la presidenta de la Asociación de Colegios Privados, Diana Brown quien nos ha señalado que en este momento está viendo con buenos ojos, según ella esta comunicación interna que se ha tenido entre ambos ministerios pues asegura que lo que se está analizando es el aforo que deben de tener cada una de estas escuelas o los colegios autorizados a funcionar aún en alerta roja. Escuchemos. Las supervisiones educativas habían tomado la decisión de aplicar al pie de la letra lo que era el acuerdo porque me imagino, no lo sé, que desconocían que era este procedimiento que se está llevando, ¿sí? Entonces, a las supervisiones se habían comunicado con colegios de que hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. Entonces, y se acercaron de nuevo a las autoridades para hacerles ver esta situación porque sinceramente los alumnos tienen que estar en las aulas. Es necesario para su bienestar integral, no solo el aprendizaje sino que su estado socioemocional. Entonces, ahorita están siempre solicitando a las supervisiones que guardemos un compás de espera que podamos continuar en las aulas si ya tienen sus permisos otorgados en lo que se termina de... Creo que las palabras puntuales eran, están haciendo una revisión técnica y legal de todo lo que son los aspectos. Así es que en eso estamos. Por ahora, ni el Ministerio de Educación ni el de Salud han brindado más detalles respecto a este memorial. El Departamento de Comunicación del Ministerio de Salud se ha limitado a señalar que esta es una comunicación interna entre ambos ministerios, por lo cual no pueden dar más detalles. Sin embargo, sí se ha señalado que hasta el momento las clases híbridas en cualquier otro tipo de alerta como naranja, amarilla o verde pueden darse. Sin embargo, hay que recordar que actualmente en el país hay 181 municipios que se encuentran en alerta roja epidemiológica y es donde de momento aún los niños no pudiesen volver a las aulas, ya sea que se trate de una escuela, colegio o cualquier establecimiento público-privado que busque brindar educación de esta manera. Sin embargo, para la Asociación de Colegios Privados de Guatemala aseguran que ya en 2021 más de 300 establecimientos privados fueron autorizados para brindar clases y estos sí podrían seguir funcionando, pues este memorial únicamente aplicaría para aquellos que están buscando regresar a funcionar y que aún no tendrían la autorización del Ministerio de Educación así como el de Salud. Esto es parte de lo que actualmente está ocurriendo respecto al retorno de clases. Hay que recordar que en el sector público éstas comenzarían el próximo 15 de febrero y según lo ha asegurado en varios mensajes el presidente Alejandro Giammattei, ya los niños retornarían a las escuelas. Con esta información yo retorno a los estudios, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Salubristas del Sindicato San Juan de Dios hicieron un plantón frente al Congreso de la República para exigir el traslado del personal de salud al renglón permanente y aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias. En Río Montenegro, desde el lugar, nos amplían su reporte. Henry. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y me encuentro sobre la novena avenida, entre novena y décima calle de la zona 1, frente al Congreso de la República, que desde horas de la mañana en este lugar se concentraron integrantes del Sindicato San Juan de Dios del Ministerio de Salud para exigir la agilización del traslado del personal que se encuentre en algunos subgrupos, como en este caso el 182, para que sean trasladados al renglón permanente 011, según ellos, para que puedan tener algunos beneficios laborales como el Seguro Social. De esa cuenta, ellos exigen que esto se lleve a cabo mediante el procedimiento de un TPR, el cual en este caso es una forma en la cual ellos podrían estar en este renglón mientras se completa el procedimiento. Sin embargo, ellos exponen que de momento no ven voluntad de parte del Ministerio de Salud para completar con este procedimiento, y serían aproximadamente unos 36 mil trabajadores de la salud que se encuentran en esta condición, y por lo cual se han llevado a cabo un plantón acá frente al Congreso de la República. El Ministerio de Salud Pública en este traslado no ha avanzado mucho, entonces seguimos muchos trabajadores bajo los subcontratos anómalos, son el 182, entonces por eso nosotros nos estamos haciendo presentes aquí, exigiendo que se nos dé, y la vía más rápida y que se puede dar, esa es la denominada TPR, toma de posesión a reserva de nombramiento. Con lo cual esto ya empieza un proceso, y ya se empieza a proteger a las personas. Quiero decirles que durante ya inició la pandemia en el 2019, hay personal que lleva 20 años y todo eso, pero inclusive en este año no ha tomado vacaciones, no ha salido de eso. Este día se sostuvo una reunión en el Congreso de la República entre algunas autoridades del Legislativo, así como también del Ministerio de Salud e integrantes del sindicato. Sin embargo, la propuesta, según lo que explicaban algunos de los sindicalistas, es que el Ministerio de Salud quiere llevar a cabo este traslado mediante concursos o convocatorias abiertas, a lo cual ellos se oponen y buscan que se haga mediante este denominado TPR. Derivado de esta situación, han señalado que ellos llegarán hasta las últimas instancias para lograr que se haga el traslado al renglón permanente. A esta hora del mediodía ya algunos de los sindicalistas han comenzado a retirarse de este perímetro de la zona 1 de la capital. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchas gracias. Estaremos atentos a la información que tengas para nosotros en nuestras próximas emisiones. Vamos así a una nueva pausa, pero veamos qué es lo que viene. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. El PSG tiene una nueva indumentaria. ¿Cómo vestir a Messi y compañía? Volvemos con gas. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Nueva Remo Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Hablemos de tecnología y específicamente de aplicaciones en dispositivos móviles. Cuando se acerca el día de San Valentín, Tinder busca unir a personas independientemente de los años que tengan y busca que disfruten de esta aplicación. La edad ya no será un factor relevante a la hora de pagar una cuota u otra. Hablemos de una de las aplicaciones más descargadas en los últimos años. Tinder nació en un campus universitario en 2012 y actualmente es la aplicación más popular para conocer gente. Ha sido descargada más de 340 millones de veces y está disponible en 190 países y más de 40 idiomas. Con la idea de hacer más accesible su plataforma, a los más jovencitos establecieron una distinción de cuota por edad. Y es que, aunque el uso de Tinder es gratuito, un número cada vez mayor de miembros opta por ampliar las funciones premium. Ya el año pasado, dejaron de ofrecer precios más bajos a los miembros más jóvenes de Estados Unidos, Australia y recientemente en el Reino Unido. Ahora han anunciado que eliminarán los precios basados en la edad para todos los miembros en todos los mercados a finales del segundo trimestre de este año. Tinder estableció tres categorías para Tinder Plus, Tinder Gold y Tinder Platinum y los precios van desde los 90 hasta los 130 quetzales. Para Noticiero Guatevisión, reportó Antonio Iscott. Nueva Renault Captur, con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades. Y para nuestro segmento cultural, le comento que este día se inauguró una iniciativa conocida como La Teca, un espacio que busca acercar la literatura a las personas, principalmente a aquellas que no pueden comprar libros. Pablo Juárez se encuentra en el lugar y en este momento nos enlazamos con él para que nos cuente un poco más. Pablo, ¿cómo estás? Rocío, muy buenas tardes, un saludo para ti y también para toda la audiencia de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Te saludo desde la zona 1 de la capital, específicamente desde la 12 calle 6-25B, donde la mañana de este jueves, Fundación Sofos, en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, inauguraron La Teca, que será una biblioteca pública disponible para toda la población, que cuenta con un catálogo además de cerca de 2.500 libros de autores nacionales e internacionales. Hemos conversado con Filip Hunsiker, de Fundación Sofos, para que nos comente un poco más sobre este proyecto y esto fue lo que nos dijo. Es una biblioteca para todos, es una biblioteca de acceso público a donde cualquier ciudadano puede venir, adulto o niño, a consultar los libros que tenemos. Tenemos un área de niños precioso, un área para jóvenes, pero tenemos libros para todos los intereses. Entonces, se puede venir a estudiar a La Teca, se puede venir a reunirse con amigos y platicar, se puede venir a tomar un cafecito, se puede venir a compartir con otras personas que tienen intereses por la lectura o simplemente a leer o a inscribirse al programa para poder llevarse libros a su casa prestados. Además, La Teca será un espacio que ofrecerá acceso a Internet, juegos de mesa y tendrá actividades alrededor del tema de la literatura, por lo que habrá un programa de voluntariado y las personas que lo deseen pueden participar para apoyar esta labor. Muchísimas ideas, va desde catalogar libros hasta ordenarlos, pasando por dar talleres o charlas para otras personas. Realmente, cada quien tiene algo que aportar y puede participar en esta comunidad. La verdad es que no hace falta ni siquiera inscribirse en programas de voluntariado para contribuir, con venir acá y compartir con otras personas que les gusta la lectura, ya es bastante para construir la comunidad que estamos tratando de construir. Tenemos una serie de programas y vamos a ir estableciendo una serie de programas para que las personas que quieran acercarse al público lector, quieran compartir con ellos sus experiencias, quieran hacer trabajo de voluntariado aquí en La Teca, puedan hacerlo. La idea es que La Teca sea un lugar, un centro en el que la comunidad que vive alrededor de La Teca pueda participar en comunidad. Así es que ya lo sabe, La Teca ubicada en la 12 calle 6-25B de la zona 1 de la capital estará abierto desde las 10 hasta las 18 horas de lunes a domingo. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Regresamos ahora al estudio principal contigo, Rocío. Muchas gracias. 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 Gracias.